Buenos días, Evangelina. Nos encontramos en el municipio de San Antonio, departamento de Intibuca. Mire que desde el pasado 19 de diciembre, cinco jóvenes desaparecieron de acá, de esta plaza ubicada en el mero centro del municipio. Es decir, que días antes de que se celebrara la Feria Patronal se trata de los jóvenes Alejandra Guzmán, Jocelyn Ramos de 16 años, Daisy Orellana, Juan Antonio Ramos de 18 años y también se habla de otra persona del municipio de Francisco de Opalaca, también del mismo departamento. Lo preocupante aquí es que desaparecieron como arte de magia. No hay señales, obviamente que los padres están totalmente preocupados y hay un elemento adicional. Algunas familias de los jóvenes, de acuerdo a información que hemos recabado en este pueblo, lo que incluso los mismos pobladores están temerosos, están con miedo, es que han recibido amenazas. No se sabe de quién, pero aquí está un padre valiente, fuerte, que a pesar de que su hijo, su hija y su nieto están desaparecidos, él aquí está, trabajando como guardia de seguridad y nos ha atendido. Ha dejado a un lado sus actividades para atendernos. Y aquí está él. Buenos días. No le puedo decir cómo está porque obviamente que es difícil lo que están pasando. Sí, es bien difícil lo que estamos pasando. Estábamos tristes por la desaparición de mi hija y mi nieto. ¿Cómo fue esto? Explíqueme. Mire, fue el 19 de diciembre que nosotros estábamos en la casa y ellos venían aquí a divertirse un rato, pues, a la feria y no llegaron esa noche. Y tras de que ellos desaparecieron, que no llegaron, nosotros venimos a buscarlos y fue difícil encontrarlos. ¿Pusieron la denuncia después? Después. Después, sí. ¿Qué les dijeron a ustedes? No, que iban a hacer todo lo posible de ayudarlos, porque somos personas pobres. Pobres no tenemos dinero. Aquí pasamos nosotros del trabajo, que yo trabajo aquí. Toda la mente. ¿Y les han ayudado? Sí, los han ayudado. Sí, los vecinos los ayudan con provisión a veces. ¿Pero los elementos policiales les han ayudado en buscarlos? Sí. Sí, creo yo que sí los están ayudando, sí. Y confiamos en ellos, que ellos van a hacer el trabajo. ¿Cómo han sido estos días para ustedes como familia? Para mí ha sido bien triste. Yo pago trabajando acá, pero siempre el pensamiento pensando en ellos. En los hipótesis, a ver dónde estarán. No se sabe, pues. Han recibido amenazas. Mucha gente nos ha dicho que ustedes han sido amenazas. Incluso los pobladores están así herméticos, como que hay miedo. Sí. Aquí, como nunca había pasado, este pueblo es bien sano. Y hasta hoy, hasta Navidad, hubo eso. Y la gente tiene miedo. Tiene miedo a salir, pues. Ahí como nosotros tenemos miedo, la gente tiene miedo también. Usted, como padre de una de ellas, de Jocelyn, Adayani Ramos, de 14 años, y su sobrino, Juan Antonio Ramos Mejía, de 17 años, ¿cuál era la actitud de ellos? ¿Andaban en malos pasos? ¿Quiénes eran sus amigos? Cuéntenos usted, que los conoce muy bien. No, ellos no andaban en malos pasos, porque ellos venían aquí al pueblo, salían juntos los dos, y regresaban. Y solo venían aquí a divertirse, aquí a las ruedas, y no llegaron a la caja de vuelta. Ella era una persona humilde, humilde, y la niña pasaba ahí en la iglesia. ¿Estudiaban ellos? No, no, solo se está bravo, hicieron la mano. ¿Alguien vio, los vio en la noche? ¿Qué les han dicho ustedes de la gente que anduvo en esta feria? Sí, claro, sí, los vieron acá, ahí, que andaban en las ruedas nada más. Y de allí, no los volvieron a ver. Sí, pero aquí sí los vieron, sí. Ya desde esa fecha que desaparecieron, pues, ni nosotros tampoco los hemos visto. ¿Cómo desaparecieron? ¿Los subieron a algún vehículo, o alguien se los llevó, o cómo fue? Por lo menos, quizás los subieron a algún vehículo, porque solamente de ahí, solamente así se los pudieron llevar. No se sabe, no se sabe exactamente. Aquí no sabemos nada nosotros de eso. Aquí hasta que den la información a las autoridades, vamos a tener. ¿Qué es su respuesta? Esto es angustioso para ustedes. Claro que sí. Claro, para mí es triste. Es triste. Triste realidad, lo que estamos pasando nosotros. Esperando en el nombre de Dios. Confiando en Dios, que Él es el único que los pede ayudar. Sí, así es. ¿Usted conoce a las demás personas que andaban con sus familiares? Solo una conozco nada más, a Daisy. De ahí las demás, no, como no, 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 de acá. Son de San Francisco de Palaca, ellas estaban trabajando aquí, entiendo señores aquí. ¿Y ellos cómo se conocieron? ¿Cómo fue que llegaron acá a esta plaza? Pues ahí, bueno, fue que recibieron una llamada de una de ellas. Al Cipote quizás sería que le gustaba saber y le invitaron a que viniera acá. Esa es la versión que tengo yo nada más y de ahí más, no. ¿Así fue que se conocieron? Sí. Como ahí, ahí trabajaban cerca, ahí de nosotros, donde vivimos nosotros, ahí estaban cerquita los mismos vecinos ahí, y allí se conocieron quizás. ¿Y cuando dicen de que hay personas de otros municipios que han llegado acá y que han amenazado a otras familias, a ustedes los han amenazado? No. No, a nosotros no. Nosotros tenemos miedo así, pero por... porque los pueden hacer algo y uno no sabe quién. ¿Qué les puede hacer algo, quién? Algo, algunas personas que... Como uno no conoce a la gente, no conoce a la gente que puede venir de otros lados. Eso es lo que tengo yo nada más que decir. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Tomando en cuenta que fue el 19 de diciembre, y aún no hay ninguna respuesta a lo que ustedes quieren en este momento, que aparezcan sus familiares. Sí, claro. Nosotros queremos que aparezcan, pues, y queremos una buena respuesta. Queremos tenerlos a ellos de vuelta acá en la casa. ¿Esas autoridades les han dicho algo, en el sentido de que están investigando? ¿Qué es lo que han hecho las autoridades cuando han venido acá? ¿Se han acercado a ustedes? Sí, dicen que están investigando el caso, y hay que darles tiempo a ellos, va. Hay que darles tiempo de todas maneras. Porque uno de... Yo como padre, pues, no puedo hacer nada. Allí solamente esperar y confiar en Dios. Es lo único, ¿verdad? Solo Dios. Solo Dios con uno nada más. Él lo cuida a uno. Pero es importante de que se agilice el proceso. Sí, es importante, claro. Claro que sí, para nosotros ya quisiéramos tenerlos ahí, pues... Y... Y para finalizar, no le quito su tiempo porque está trabajando, sabemos, y gracias por atendernos, porque hemos ido a otras viviendas, nos han dicho que no. ¿Usted, usted, en este momento, qué le pide al gobierno, en este momento, por sus familiares, por sus familias, por su hija, por su nieto, y por los demás jóvenes que desaparecieron de este municipio? No, yo lo que le pido al gobierno es que haga todo lo posible de ayudarlos en este caso que tenemos, que es triste. Es triste y que los ayude solamente. Don Emilio, don Emilio Ramos, muchas gracias. En el nombre de Dios, don Emilio, que van a aparecer sus seres queridos. Y gracias por atendernos, porque él es guardia. ¿Cuánto tiempo está trabajando de guardia, don Emilio? Yo aquí tengo 12 años, ya empezando 13. 13 años de trabajar acá. ¿13 años? Sí, en esta cooperativa. ¿Usted trabaja con la cooperativa o con la empresa de seguridad? Con la cooperativa. Cooperativa. En el nombre de Dios, don Emilio. Pues, don Emilio Ramos. Don Emilio Ramos. Don Emilio, ¿y su esposa está enfermita, está interna? Sí, ella está interna, porque se pegó una desbarrancada, casi se quiebra en pie. Y como está débil, débil de la señora, está acabándose de morir, se puede decir. No, se va a levantar, se va a levantar de la cama, don Emilio. Don Emilio Ramos, él es el padre de la joven Jocelyn Adayani Ramos Mejía, de 14 años, y de Juan Antonio Ramos Mejía, 17 años, que es su sobrino, ¿verdad? Es nieto. Nieto, su nieto, nieto, es nieto, dice, es nieto, y él es familiar de dos de los cinco que desaparecieron, tres acá, de San Antonio, y dos de San Francisco de Opalaca, siempre de Intibuca, y los elementos policiales al parecer están en el proceso de investigación. Es lo que les puedo informar, por el momento yo regreso con ustedes al estudio.